Luego de que colonos cercanos al Panteón Municipal de Atlixco se quejaran por la falta de atención y limpieza debido a que se encontraban muchas montoneras de basura y escombros en su interior, el administrador del Panteón Municipal, Eloy Soledad Orijano, informó que desde muy temprana hora que llegan los trabajadores tienen como tarea principal la limpieza de los pasillos y de la recolección de basura. Por el reporte que te repito, acabo de ver, no es una problemática. O sea, si te das cuenta en la foto y ojalá y se la puedas enseñar a tu auditorio, son aproximadamente 15 carretillas de flor seca, que son 15 carretillas, 20 carretillas aproximadamente, que todos los días los jóvenes de la mañana que llegan tienen como tarea limpieza de pasillos y de recolección de basura y vaciado de toneles de flor seca. Entonces, o en este caso flor que ya se pudrió por las últimas lluvias, que es lo que ocasiona que en los flores no se acumule el agua con la flor y se va pudriendo. Y para evitar una plaga o algunas bacterias, obviamente los jóvenes ya sacan las flores y ya se las llevan en la parte de la 17 sur del Panteón Municipal. Entonces, realmente por la foto, y te repito, ojalá y se la puedas pasar a tu auditorio, realmente no es una problemática del Panteón. En entrevista mencionó que la recolección de basura se realiza en los días que pasa el área de limpia. Sin embargo, dijo que la demolición de algunas lápidas también ocasionan que haya más basura y escombros en el área. Sin embargo, pidió el apoyo de maquinaria pesada para llevar a cabo los trabajos de retiro de escombros. De hecho, tanto los días martes, jueves y sábado siempre viene el camión recolector de limpia. Primero pasa toda la colonia de La Chapulapa y ya aproximadamente como a las 12 ya llega el Panteón Municipal y aquí el personal del Panteón ya se lleva toda la basura, bueno, lo deposita el camión y el camión ya se la lleva al relleno sanitario. En este caso, ¿no? Es martes, jueves y sábado. Muy de vez en cuando, te voy a ser sincero, no ha llegado el camión de basura, pero ellos tratan de ser constantes en sus recorridos y siempre nos ha apoyado como en diversas áreas. Por otra parte, reconoció el trabajo arduo que llevan a cabo los trabajadores, ya que todos los días tratan de realizar diversas acciones. Con mucho gusto nos podemos ayudar para arreglar sus papeles. Y en otro sentido, yo sí estoy seguro que si cada quien pone un granito de arena o cada quien pone una gotita de agua, vamos a ir formando unos cimientos para tener una mejor sociedad. Yo sí estoy seguro que tanto nosotros como servidores públicos, como la ciudadanía, que yo sé que la ciudadanía tlisquense es maravillosa. Por último, invito a las personas que tengan algún pendiente de pago en las instalaciones del Panteón a que se acerquen y se pongan al corriente. Con información de Ivana Tepepa, STV Noticias.